Más asuntos de la actualidad nacional. En el juicio por el caso Gürtel, hoy ha seguido declarando el excesorero del PP, Luis Bárcenas. Asegura que ingresó en sus cuentas de Suiza 8 millones y medio de euros entre 2003 y 2008 por intermediar en operaciones comerciales. Un dinero que tenía, afirma, como un fondo de pensiones fuera de España. No ha presentado ni contratos ni facturas, pero Luis Bárcenas ha intentado acreditar el origen del dinero de sus dos cuentas en Suiza. Entre 2003 y 2008 dice que ingresó en ellas 8 millones y medio de euros por hacer de intermediario en distintas operaciones comerciales fuera de España relacionadas con negocios de madera, ventas de obra de arte o inversiones en bolsa. Un dinero que no declaró en España. No lo declaraba, insisto, es que no tiene otra explicación. Eran operaciones que realizaba fuera de España con no residentes españoles y ese dinero pues lo tenía como, digamos, como un fondo de pensiones fuera de España. Asegura que nunca viajó a Suiza con dinero ni en coche ni en avión. Y que todo el dinero que tenía allí lo recibía mediante transferencia o en la mayoría de los casos en efectivo. También ha señalado que nunca intentó ocultar la titularidad de esas cuentas. Nadie se oculta detrás de nada. No es, como afirma la Fiscalía y creo que la Abogacía del Estado, una sociedad pantalla ni nada por el estilo. En todo caso sería una sociedad visillo porque se me veía a mí perfectamente. La Fiscalía, que pide 42 años y medio de cárcel para Bárcenas, cree que esas cantidades las obtuvo mediante comisiones del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y de la supuesta Caja B del Partido Popular.